A partir de las 3 de la tarde, ante 40.000 aficionados del equipo León, el equipo de Marcelo Bielsa buscará meterse en los octavos de final de la Europa League. La buena noticia es que será titular Fernando Llorente. Muy bien, Juan, gracias por la información con nuestro compañero Ricardo Ceronero, el hombre que más sabe de turismo, como siempre, aquí para llevarnos a pasear por el país. ¿Qué haces, Richard? Hola, ¿cómo andas? Un gusto verte nuevamente. ¿Cómo te fue de vacaciones? Muy bien, muy bien. Estuviste recorriendo seguramente la República Argentina, ¿dónde anduviste? Estuve en Córdoba, estuve en Minaclavero, estuve en Villa de Andique, tras la sierra, en Villa General Belgrano también, realmente me sorprendió Córdoba, besísimo, está muy pero muy lindo, Villa General Belgrano es una cosa impresionante, y tras la sierra, fantástico. Es uno de los lugares más lindos que tiene la República Argentina, con muy buena gastronomía, mucho verde, eso es en Córdoba. Bien, vamos a hablar de turismo, pero vamos a hablar de grandes eventos ligados al turismo en la República Argentina, la Argentina que ha anunciado ayer la Presidenta de la Nación, la llegada de la Fórmula 1 para fines de noviembre, diciembre, en el año 2013. Hoy hablamos con el Ministro, claro, con el Ministro Meyes, y también fue el gestor, el Ministro Meyes, conjuntamente con Gerardo Zamora, el Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, de otro gran evento que vino a la Argentina del año 2013, y estamos hablando del MotoGP. Para ello vamos a Santiago del Estero, para una comunicación con el Gobernador de la Provincia. Buen día, Gobernador, Pablo Messina, Ricardo Ceronero, los saludan, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bien, hablamos de los grandes anuncios que ha hecho la Presidenta el año pasado, a fin de año, en Casa de Gobierno, en el Museo, de la llegada del MotoGP a la Provincia de Santiago del Estero, precisamente a Termas de Río Hondo, a grandes destinos turísticos que tiene la Argentina. ¿Cómo va ese trabajo, Gobernador? Sí, muy bien, muy adelantado. Nosotros estamos trabajando en un master plan que implica, bueno, toda una etapa previa organizativa, donde obviamente lo más importante es dejar en condiciones nuestro autódromo con la autorización de las normas internacionales de seguridad. Eso va a implicar que nosotros tenemos ahora una actividad automovilística, para los próximos días viene el TC Santa Fecino, para Semana Santa el motociclismo nacional y el 13 de mayo el turismo carretera. Terminada esa competencia del turismo carretera en mayo, nuestro autódromo de termas prácticamente va a quedar cerrado a la actividad porque entra en un proceso de algunas mejoras importantes que son parte de las medidas de seguridad y del convenio firmado, que es el compromiso nuestro de Santiago del Estero. Y bueno, después con todo el apoyo del Ministerio de Turismo, del ImproTour y de nuestra Presidenta, por supuesto, nos vamos a preparar ya para que abril o mayo del año que viene esté el MotoGP en Termas de Rionto. Y de nuevo en la Argentina después de 13 años, ¿no? Claro, claro. Gobernador Pablo Messina, saludable, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo le va? Bien, yo hablaba hoy con el Ministro Medio, un poco más temprano, es decir, el evento deportivo en sí es importante, fundamental, muy atractivo y uno lo quiere ver, ¿no es cierto? Pero esto genera un beneficio colateral realmente importante para el país y en este caso para la provincia de Santiago del Estero en cuanto a la difusión de sus lugares, ¿no es cierto? ¿Cuánto se conoce Santiago de las Termas a través de esta actividad deportiva? No, no, ese es el motivo principal por el cual se está haciendo esto y por supuesto también alcancé a escuchar los comentarios de lo que ayer es una posibilidad anunciada por la Presidenta del Mar del Plata, bueno, eso es algo maravilloso, digamos que podamos, la Argentina estará a nivel de acontecimiento.